Madrecita, madre querida Hoy es tu día, madre adorada Por tu día, madre querida Vengo trayendo por ramo flores Segundo domingo, vendede de mayo Es el día, día de la madre Por tu día, madre querida Hoy este canto y este me bendizó Madrecita, madre adorada No cambio el grito, madre querida Donde me vaya, donde me encuentro Siempre estás, pues, junto a mi lado Sí, sí, madrecita linda Hoy es tu día, madrecita Yo te canto con cariño Yo te canto con emoción Sí, sí, madrecita linda Hoy es tu día, madrecita Yo te canto con cariño Yo te canto con emoción Por Cajamarca Berendín San Marcos Chircayoc Eso Guamachupo Bambamarca ¡Qué rico! Con tu masal Con tu masal Carlos Fortunato Pablo Eso ¡Chircayoc ¡Chircayoc Fortunato! diminuoso Quircayoc Lando Empat inquietlama Impat Quircayoc Gracias.